El Evangelio de hoy de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 a 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y la verdad de lo que dice Cristo es cierto. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no solo a los sabios, a los entendidos según el mundo, sino también a nosotros, a los aprendices de vivir, aquellos que queremos ser felices, pero estamos todavía como el pequeñín gateando y atientas. Y tú nos dices entonces, en unas palabras maravillosas, ese gran portalón que nos introduce en ese camino de más feliz, cuando nos dicen, tomen mi yugo sobre ustedes. Ese yugo es precisamente ese trabajo de cada día, es esa vida de cada día. Yugo es lo que me tiene rodeado, un poco atado, pues mi yugo es esto, es mi cuerpo, es mi vida, es mi historia, son mis circunstancias. Pero para que ese yugo no me aplaste, para que este yugo sea para mí como trampolín de esperanza, se necesita una condición. La captaste, lo dice el Señor muy claro. Te lo recuerdo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué todavía estamos quejándonos tanto? ¿Por qué todavía maldecimos tanto la vida? ¿Por qué todavía no entendemos tantos misterios que ofrece la existencia? Porque no somos mansos y humildes al estilo de Jesús. Porque seguimos siendo un hervidero de rabias, de insultos, de desganos, de fatigas. Y el Señor nos insiste, aprende, sé manso, humilde de corazón. Trata de ser como el agua corrediza que va mansamente, regando plantas, regalando flores, calmando sed, limpiando tanta cosa. Seamos mansos y humildes como el corazón del Señor y así estaremos aprendiendo el inicio de un camino de paz, de felicidad. que el Señor para esta nueva semana nos asista, nos bendiga, nos siga iluminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.